El pasado fin de semana en el gimnasio de Esgrima de Pichincha, ubicado en el Estadio Olímpico Atahualpa, se efectuó la segunda fase del ranking provincial de este deporte en la categoría Cineo, evento en el que participaron 70 deportistas. Las competencias de la modalidad de espadas damas fueron ganadas por Salomé Zambrano, seguida de Elena Quinteros y el tercer lugar, Domenica Trujillo y Emily Rundo. Es mi compañera del club de Esgrima en el Mundo Juvenil y siempre hago contra ella, pero esta vez sí estuvo más difícil la competencia. Me preparo la parte psicológica, también la parte física con mi entrenador del club de Esgrima del Mundo Juvenil. En balones, el metal dorado se lo llevó Milton Chávez. En el florete rama femenina, las primeras ubicaciones fueron para Evelina Burneo, Camila Ortiz, Andrea Portilla y Daniela Dávila, respectivamente. En la rama masculina, Andrés Palma se subió a lo más alto del podio. En Sable Damas, el primer lugar fue para Marcia Zambrano. En varones, los mejores fueron David Troaño, Raúl Arias, Miguel Villalba y Darío Cortés en ese orden. Yo me preparo desde hace 20 años, todos los días, entonces siempre estoy tratando de estar listo para cualquier cosa que se presente. La última competencia internacional que tuve fue en Perú, que la gané. En el torneo participaron deportistas de los clubes Alemán, Gladiadores, Esmil, Mosqueteros, Universidad San Francisco y Excalibur. Gracias por ver el video.